Fueron más de 3.000 kilómetros las que estas piezas debieron recorrer desde el Museo de Historia Natural hasta Magallanes. Tierra de Yaganes, etnia que hoy recibe con emoción la restitución de las 19 piezas patrimoniales pertenecientes a su cultura. Hace tres años nos propusimos comenzar un programa de restitución de bienes culturales de los pueblos originarios a sus lugares y a sus comunidades de origen. Así que este es el tercer momento, dos viajes anteriores, que hemos ido progresivamente trayendo con mucho cuidado. Es importante para la generación nueva que tenemos, que son bastantes en nuestra comunidad, y para demostrarle al mundo que verdaderamente los Yaganes todavía existen. La idea es poder rescatar cosas de transmitirles a los niños. Y el tema de la restitución y poder tener acceso a ellos como lo hemos tenido nos ha servido un montón. Sí, esperamos todavía que puedan seguir llegando más piezas pertenecientes al pueblo y que puedan llegar al descanso de su lugar de origen. Un trabajo de restitución patrimonial que permitirá devolver estas obras al Museo Antropológico Martín Guzinde en Puerto Williams. Junto de objetos, que son 19, que hemos devuelto hoy día, tenemos arpones, tenemos cestos, tenemos una cuna para bebé, muy finamente laburada, tenemos una capa de guanaco también, que está muy bien conservada. Es sumamente importante ya que desde hace mucho tiempo hemos trabajado en conjunto con el Museo Martín Guzinde, donde se han trabajado los árboles genealógicos en rescate de fotografías, y esto es el cúlmine de un largo trabajo. Pero esta no es la única buena noticia en el ámbito de las culturas, ya que hoy tras el aplazamiento producto de la pandemia, se logró inaugurar la exposición El Ancho Mundo, Magallanes, aproximación a sus territorios. Hoy estamos abriendo nuestro centro cultural para una exposición que habla de el estrecho, que se marca dentro de esta conmemoración, pero que nos habla de lo que tenemos aquí al ladito. Y por eso que invitamos a todos nuestros vecinos que vengan de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, continuando que se den una vuelta, sobre todo para los niños, en vacaciones. Estaba como primera vez en un concierto, como hubiese sido la primera vez, entonces para nosotros es muy importante tocar y enfrente de personas también. Es algo que se valora para el músico y también es lo que uno se está preparando día a día, uno está practicando día a día para que yo lo encuentro que es para mostrárselo a las personas y transmitir algo. Es increíble, igual poder juntarse con amigos y tocar es una sensación impagable. Una obra que será exhibida hasta el mes de septiembre, cuando sea trasladada hasta la capital. Reapertura del mundo de las artes y las culturas, que permite a los magallánicos nuevamente tener acceso a actividades como estas.